Vamos hoy a hacer la inspección de aire de este vehículo que parece ser de que tiene una fuga de aire y está no seguro para conducir. Lo primero que voy a hacer es acelerar los tanques que me carguen a 120 libras de presión en cada tanque. Si la fuga de aire es demasiado grande, probablemente no voy a lograr llegar al objetivo. Pero aún así lo voy a intentar. El tanque número 2 tiene 90 libras y el tanque número 1 tiene 105 aproximadamente. Al acelerarlo deberían de subir ambas agujas hasta llegar al nivel de 120 y es allí cuando el compresor deberá de detenerse y dispararse. Ahí va subiendo el tanque número 2. De 90 ya va a 100 y ya va como a 105, 106. Ahí, para hacer la prueba con esta velocidad lo voy a lograr. Creo que de ahí no va a pasar. Ya empezaron a temblar las agujas. Esa es una señal de que hasta ahí va a llegar. Bueno, ok. Ahora, lo que voy a hacer hoy es que voy a apagar el motor. Ahí lo apague. Voy a poner la llave en ON de tal forma que se enciendan todas las agujas. Voy a presionar el freno. Actualmente no tengo trailer, solo traigo la cabeza del tractor. Así que voy a presionarlo acá. Ok. Y seguidamente vamos a hacer la prueba. Ok. Y lo primero que voy a hacer es que voy a presionar el pedal del freno por un minuto. Ok. No debo de perder más de 4 libras de aire por un minuto. La fuga es demasiado grande. Como ven, ya se encendió la luz y se escucha la alarma. Ambas cosas son importantes. No puede solamente encenderse la luz sin la alarma. Ni tampoco puede un vehículo comercial o de lo que sea que tenga sistema de frenos de aire. No puede solamente encender solamente la alarma y no tener la luz. Ambas cosas deben de ir a la par. Ok. Hasta allí vamos bien. Ya vemos que la luz funciona y la alarma funciona. Seguidamente debo de ver que la válvula del freno de emergencias funcione. Lo que le llaman spring brake. Voy a seguir perdiendo aire con el pedal del freno. Cuando ambos tanques pierdan aire entre 30 y 40 libras, este amarillo que yo ya presioné debe de activarse solo. Así que voy a empezar a perder aire. Ok. Como verán aquí. Trate de ver si pueden agarrar ambas agujas. Para que se vea. Voy perdiendo, voy perdiendo y ya ahí está. Lo disparó entre 30 y 40. Miren, el tanque número 2 tiene 30, el tanque número 1 tiene 40 y ya se activó el sistema de frenos. Ok. Entonces, el sistema de frenos de aire de este camión funciona. Está perfectamente usable. Lo podemos usar para este camión, pero tenemos una fuga. Ahora lo que vamos a hacer es reportar esto a la compañía, al mecánico, al chap, a quien usted quiera, al patrón. Y decirle que hay una fuga y que hay que localizarla y repararla. Actualmente este camión es no safe to drive. No se puede sacar a trabajar ni en ningún lugar. Si al caso, ir a un taller cercano a repararla. Y es todo. Espero les sirva. Adiós.